Amigos del canal y visitantes y mis estimados estilócratas Quédense en esta cápsula porque vamos a hablar de cómo perderle miedo a las mujeres Yo sé que a ustedes no les tienen miedo a las mujeres, pero a algunos sí Y para ellos va este mensaje y para los que no les tienen miedo a las mujeres También hay recomendaciones que valdría la pena considerar El miedo a estilócratas es algo que todos sentimos Algo que los hombres no siempre admitimos tener Pero hay un miedo en particular que nos atormenta y son las mujeres Pero no en un sentido de fobia, sino específicamente hablar con una mujer desconocida De seguro muchos se sienten identificados con esto Sabemos lo difícil que puede ser caminar hacia una mujer bonita y saludarla Pero todo es posible si permites que tu miedo no te detenga Hoy te diremos cómo Quédate con nosotros para aprender cómo superar el miedo de hablar con las mujeres Sin importar cuán tímido o inseguro tú puedas ser Primero, acepta el miedo y ve a hablar con ella Admite que tienes miedo de acercarte a una mujer para comenzar una conversación Pero da un paso adelante y hazlo de todos modos Esa es la esencia del coraje Estimados estilócratas, hacer algo aunque tengan miedo Tener coraje no es esperar a que el miedo desaparezca por sí solo Sé consciente de que no hay otra forma de superar el miedo que enfrentarlo de frente Valga la redundancia De lo contrario, estarás constantemente frustrado de lo que pasa Es un error común que los temores son un signo de debilidad Pero en realidad es bastante normal temer cosas como enfermedades Que son potencialmente mortales, por ejemplo El desempleo o incluso el rechazo Pero lo que separa a los valientes de los cobardes es la mentalidad de uno y otro Los valientes piensan para sí mismos Estoy bien con el miedo, pero no voy a dejar que me detenga Al acercarte a esa mujer y no contenerte Decides tener valor y actuar en consecuencia Así que anímate a acercarte a esa mujer y pregúntale cómo está No es broma, hacerlo te dará una gran descarga de adrenalina Y una vez que lo hagas, seguirá una extraña sensación de logro Sin importar cómo responda E incluso si te rechazan, sigues siendo un hombre Y superaste tu miedo en ese mismo momento Practica a pesar de tu miedo Hablar con los demás es una habilidad No importa cuán tímido creas que eres Siempre puedes perfeccionar tus habilidades para hablar Para que cuando te acercas a una mujer No te hartamudees ni luches con las palabras Eso atrae su interés de inmediato Y es mucho menos probable que te rechacen Como con cualquier otra habilidad La práctica hace al maestro Ensayar con un amigo o familiares en casa Es lo mejor que puedes hacer Practica caminar hacia ellas desde la distancia Y comenzar una conversación Se sentirá extraño, pero al menos ayuda a fortalecer la memoria muscular De hablar con la gente nueva Eventualmente, puedes intentar acercarte a personas aleatorias en la calle O en su café local Comienza con personas normales En lugar de mujeres que realmente te atraigan El objetivo es practicar estas líneas de apertura Y presentarte con convicción La clave no es cuán interesantes son tus pensamientos Sino cuán atrayente eres cuando hablas Resiste al miedo y aumenta tu confianza Recuerda que todo es un proceso por el que tienes que pasar Cuanto más avances en lugar de retroceder Más te acostumbrarás a ejercer tu coraje Con la práctica, todo se vuelve más fácil Cada vez que enfrentas tu miedo y te acercas a una dama encantadora Te vuelves más seguro El miedo comienza a perder su control El miedo se convierte en emoción Y te vuelves naturalmente valiente Continúa con el proceso y obtendrás los resultados deseados De hecho, después de tus primeros intentos Puedes descubrir que los peores escenarios que imaginaste Nunca suceden La mayoría de las mujeres va a admitir tu coraje O por lo menos te darán el beneficio de la duda Incluso si no salió exactamente como planeabas hacerlo Y si una mujer te rechaza ¿Qué? ¿Eso qué? Tu vida no termina y eres libre de seguir adelante Y como se dice constantemente Hay muchos más peces en el mar Pero no puedes atraparlos a todos Para perder el miedo Solo tienes que enfrentarlo y ganar más confianza Pero ten en cuenta esto Al hacer que una mujer se interese En el momento en que te acerques a ella Requerirá más que coraje y confianza Como por ejemplo Ir bien vestido Ser carismático Etc Si este video te gustó Dale like Y compártelo con tus amigos Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook Subimos nuevos videos todos los días Suscríbete Y activa la campanita Y los esperamos a ustedes en el siguiente video Muchas gracias Estilocratas Gracias Gracias